Como se puede observar en los gráficos de los dos grandes futuros europeos, el del DAX y el del Eurostox 50, les tenemos cotizando a las puertas de importantes zonas de resistencia. Estas resistencias se corresponden con los respectivos ajustes y retrocesos del 61,8% de Fibonacci de todo el tramo correctivo desde los máximos anuales hasta los mínimos de agosto. El rebote desde los mínimos de la sesión del 8 de agosto se acerca al 8% de media, lo que unido a las importantes resistencias mencionadas nos debería hacer ser prudentes. El peligro de verdad vendría de la mano de la perforación de los mínimos de agosto, pues solo en ese caso quedarían confirmadas grandes botas de vuelta de implicaciones bajistas para los índices. Pero mientras tanto, y siendo conscientes de que debemos corregir parte del último tramo arcista, no se puede descartar la vuelta a los máximos anuales.